¿Contenta? No me lo esperaba, yo pensaba que me iba, tenía todo arreglado y gracias. Yo estaba gritando cuando Leandro pasó por el otro lado, tenía mis cosas listas para irme de vacaciones. O sea, yo quedaba de guata, pero así, tiraba el suelo que me iba de acá. Y tenía pena, pero nunca lo demostré, nunca demostré que me iba. Siempre con mi cara llena de risa. Como si decía yo, ya estoy aquí y no, hoy no paso. Y bueno, el viernes también fue fuerte con Valentina. Lo merece porque es una gran artista. Yo desde que la conocí me llamó mucho la atención, tan chiquitita y que transmitiera tanto, porque cada una de las actuaciones que ya hace, me hacen sentir tanto. No debo negar que lo pensé mucho, que tuve que recurrir a algunos referentes y recurrí precisamente al público. La votación popular, el público tenía a María José muy arriba. ¿Cómo encontró la votación de hoy? Pésima. Yo no me esperaba esta palabra. Menos de Leandro, que siempre la apoyó y a última hora le dio vuelta a la espalda. Siento que la Carolina tiene mucho futuro. La María José también, pero es muy chica, ¿cachai? O sea, tiene un futuro inmenso por delante, inmenso. Falta que le cambie la voz, falta que madure, ¿cachai? Ella canta ranchera, ¿cachai? Estar en el rojo fue, no sé si puedo decir, fue, pero una cosa maravillosa. Aprendí mucho, conocí gente maravillosa. Y gracias a esa gente que me apoyó siempre. Hay mucho talento aquí, muchos amigos, mucha gente linda. Vestuario, mequillaje, las señores que hacen el aseo, el camarógrafo, ustedes. Es pura gente linda, no hay mala onda.